Clasificación de los triángulos Esto se supone que lo sabía ya ¿Qué triángulo hay? Es equilátero Según sus lados hay Según sus lados hay Equilátero Según sus lados Si tiene todos los lados iguales, isósceles Si tiene dos lados iguales, uno distinto Y escaleno Si tiene los tres lados distintos Y segundos ángulos Puede ser Acutángulo Rectángulo, que tiene un ángulo recto Y obtusángulo Vamos a ver El equilátero Tiene los tres lados agudos Porque miden menos de 90 Mide cada uno 60 El isósceles tiene Dos lados iguales y uno distinto ¿Vale? Y el escaleno Tiene los tres distintos Ahí está ¿Puede haber un rectángulo equilátero? No Un rectángulo nunca puede tener los tres lados iguales Ahora, isósceles sí Porque puede tener estos dos iguales Y este distinto Y escaleno También puede ser Puede tener los tres distintos Y ser rectángulo Y obtusángulo equilátero No puede haber Isósceles tampoco Porque no puede tener ninguno menos de 90 Así que tiene que ser Una cosa así Espérate Isósceles Si puede ser Pues así Esto abierto Que este mida más de 90 O tus ángulos Y que no Y escaleno Pues sí Pues este pues me di una cosita Y este otra Más larguito así ¿Vale? Esa es la clasificación ¿Borra? Sí Ahí dice Relaciones entre los ángulos y los lados Vale En un equilátero Los tres lados son iguales Y los tres ángulos también son iguales ¿Cuánto miden los ángulos? ¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo equilátero? Suleika Sí, cada uno mide 60 O sea que los ángulos son iguales Y los lados iguales En un triángulo isósceles Estos dos lados miden lo mismo Y este ángulo Tiene que medir lo mismo que este ¿Y o no? Porque si no, no sería isósceles ¿O acá? Tiene un triángulo escaleno A Dios Si a este lado le llamo A A este ángulo le llamo A Su ley que se deja el libro Su ley que es el libro Ah que tiene muchas ganas de leer Dice, coño es más chico Que tiene menos hoja Y luego se lo deja Tiene unas ganas de leer Tremenda, tremenda Venga, tengo A, B y C ¿Vale? Pues según dice aquí Cuanto menor es el lado Menor es el ángulo Fijaros que este que es más chiquetito Tiene el ángulo más chiquetito Este que es un poquito más grande Tiene el lado más grande ¿Vale? Y el B Que es intermedio de los dos Tiene un ángulo intermedio ¿Lo veis o no? Entonces podemos decir Que el lado más grande Ángulo más grande Lado mayor Ángulo mayor Siempre es el de leerlo opuesto ¿Sabéis dibujar un triángulo o no?